Quiero, y no puedo evitarlo, y no puedo evitarlo, un sentimiento, un sentimiento, no sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo, somos los hinchas, los que nunca fallamos, los que nunca fallamos. A partir, vuelvo a estar a tu lado, porque te quiero, y no puedo evitarlo, un sentimiento, no sé cómo explicarlo, somos los hinchas, los que nunca fallamos. Al amarillo, vuelvo a estar a tu lado, porque te quiero, y no puedo evitarlo, un sentimiento, no sé cómo explicarlo, somos los hinchas, los que nunca fallamos. Al amarillo, vuelvo a estar a tu lado, porque te quiero, y no puedo evitarlo, un sentimiento, no sé cómo explicarlo, somos los hinchas, los que nunca fallamos.